Bienvenidos a si esto no fuera capturado en cámara nadie lo creería, desde una asquerosa y extraña criatura captada saliendo del mar, hasta una criatura alienígena captada saliendo del agua en un muelle en Estados Unidos. Antes de comenzar te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de la familia panda. Comenzamos con la asquerosa y extraña criatura captada saliendo del mar. En redes sociales han pasado circulando un video viral que muestra una extraña y asquerosa criatura marina que se arrastra desde una superficie rocosa, al parecer hasta llegar al mar. Esta extraña criatura sin duda ha sorprendido a miles de internautas y personas que captaron el video viral, quienes no lograron identificar de qué animal se trata. Esta criatura tiene características de un asteroide o estrella de mar, sin embargo solo tiene cuatro brazos, lo que al parecer utiliza para desplazarse y moverse en su hábitat natural. Esta insólita criatura tiene un color marrón oscuro casi morado, además de su aspecto bastante gelatinoso. Asimismo llamó la atención que tiene un quinto brazo, el cual al parecer no habría alcanzado a desarrollarse correctamente, lo que sin duda le ofrece un aspecto bastante siniestro. Mira cómo atrapan una extraña criatura marina que parece sacada de la película. Esto comenzó cuando Andrew Rose y Ted Hawking pescaban en el río mar y en el parque nacional Nakadun en Australia y atraparon a la criatura. El animal tenía un cuerpo anfibio sin ojos y con dientes muy afilados. Sinceramente lo primero que pensé fue en la película Alien, con esa cosa que le sale del estómago. Los pescadores tomaron fotografías antes de liberar al extraño pez. Compartieron unas imágenes con el portal de Facebook O'Black, un servicio de renta de botes en este lugar. Esto haciéndolo para que tuvieran la esperanza de que alguien identificara este animal y pudiera ofrecerles información de qué se trataba y si ya era conocido por la ciencia. Capturan en video una extraña criatura a la que muchos comparan con Venom por su aspecto alienígena. El video filmado en una playa y que se ha hecho viral en redes muestra una misteriosa mancha negra de aspecto alienígena arrastrándose sobre una roca que muchos internautas han comparado con Venom, el simbionte alienígena favorito de la factoría Marvel. Kim Taizy Dour, de 30 años, se encontraba de paseo en una playa de Santa Lucía cuando vio a la criatura de extraño aspecto moviéndose sobre una roca y decidió grabarla. El video llegó a Twitter y desde allí se hizo viral planteando la siguiente pregunta. ¿Alguien puede decirme qué es esto? Atrapan a una misteriosa criatura marina de más de 80 millones de años. Una criatura marina de 2 metros de longitud y aspecto aterrador fue capturada por científicos del Instituto Portugués del Mar, a una profundidad de 700 metros cerca de la costa en Portugal. Los especialistas marinos utilizaron varias técnicas para identificar al animal y concluyeron que se trata de una rara especie que tiene casi 80 millones de años llamada tiburón anguila. El ejemplar es un macho que cuenta con unos 300 dientes distribuidos en 25 filas y se alimenta de calamares, peces e incluso otros tiburones. Posee aletas dorsales, pélvicas y anales, lo que le ayuda a balanzarse sobre su presa casi como lo hacen las serpientes terrestres. Encontraron una fascinante y extraña criatura marina en Alaska. En redes empezó a circular un video en el que muestra una extraña criatura encontrada en Alaska, muy parecida a un pulpo con múltiples tentáculos. La usuaria publicó el video en Facebook y rápidamente se volvió viral. La publicación hasta el momento lleva más de 1.300.000 vistas. El nombre de este animal proviene del gorgos, que significa temido, y cefalus, que significa cabeza. Y se refiere a la similitud entre estos equinoides y la cabeza de gorgona del mito griego con sus serpientes enrolladas para el cabello. Esta especie también puede vivir sin parásitos en el exterior espéciles, mientras continúa creciendo. Es una especie de tunicados que se encuentra en un rango similar del Ártico, y es muy difícil de encontrar, pues se encuentra en lugares que el humano tiene difícil acceso, o la mayoría de la civilización no estamos presentes. Pero sin duda alguna, querido panda, podríamos afirmar que esta es una de las criaturas más raras del reino de los seres vivos. Miré a la criatura sin rostro y desconocida para la ciencia hallada en un abismo marino. Típicos de Australia nos hallaron una extraña criatura marina sin rostro en una exploración llevada adelante en el Océano Pacífico. El descubrimiento se produjo en uno de los más inhóspitos abismos, y la misión fue encabezada por Tim Juara, jefe científico. No hemos encontrado monstruos marinos todavía, pero estamos buscando y manteniendo nuestros ojos abiertos. Indicó en declaraciones a periódicos, la expedición se realizó a 4 kilómetros de profundidad en uno de los abismos más grandes de la Tierra. Mira cómo atrapan a un pez fantasma, una criatura marina transparente. El buceador Rainer O'Bourg grabó con su cámara una criatura marina completamente traslúcida, que ha conquistado las redes como el pez fantasma. El video fue grabado en febrero de 2020 en aguas de Marshall Form, y el supuesto pez fantasma transparente fue identificado por los científicos como una salva. Atrapan en un muelle una exterior criatura marina que parece salida de una película de terror. Una extraña criatura marina fue capturada por una mujer mientras pescaba en Port Iceville en Texas. En un video compartido por Texas Parks, se puede ver cómo la criatura se retuerce sobre las tablas de un muelle luego de ser atrapada. Alisa Ramírez dijo que se había mirado con su madre y ambas se preguntaron qué era eso. Según la mujer, el animal se soltó solo del anzuelo, por lo que afortunadamente no tuvo que tocarlo y así evitó horas de dolor. Desde Texas, indicaron que la criatura era un gusano de fuego barbudo y que estos pueden inyectar una poderosa neurotoxina en la piel humana, que puede producir un intenso dolor por varias horas, hasta el punto de que tengas que acudir al hospital para controlar este fuerte dolor. ¿Qué opinas al respecto de esto querido panda? Esta criatura se veía de por sí demasiado poco amigable como para querer abrazarla. Desconcierto entre pescadores, capturaron una criatura transparente alienígena con grandes garras. Los pescadores quedaron desconcertados tras capturar una criatura alienígena transparente con enormes garras. Los pescadores sorprendidos capturaron a la extraña criatura marina que se cree, forma parte de la especie que inspiró la película Alien. El video cuyo título es Dime que esto no es un alien, fue publicado en redes y muestra una criatura de aspecto extraño con una capa exterior pequeña y transparente con forma de barril. No está claro dónde se grabó exactamente el clip, pero el hábitat de la especie, llamada Afrónima, vaga libremente por las aguas abiertas de todo el mundo, excepto las regiones polares, informó un periódico. En el video, el pescador, confundido y con acento americano, aprieta la capa externa de gelatina del animal, revelando una figura bestial con garras en su interior, algo que no dejaba ver entre su corteza exterior. Mira a la criatura marina de ojos brillantes que intenta atacar a un pescador. Brasil ha causado conmoción el video en el que un pescador es perseguido por una enorme y ágil criatura marina que lo intenta atacar. Corrió en el estado de Río Grande del Sur y el video de la persecución ha causado impacto. El pescador confirma en TikTok que la criatura marina larga y oscura le mostró tener una gran velocidad y agilidad lo quería atacar. ¿Existen las sirenas y decían aparecer en 2022? Fue una de las preguntas que se ha plantado en redes. En ese entonces, pues ya desde que grabo este video ha pasado un año de que se viralizaron estas imágenes y de que las personas creían de que las sirenas estaban en las aguas de Brasil. Mira lo que grabó un robot de la NASA en Marte. Marsign Laboratory Curiosity ha capturado infinidad de imágenes en Marte. Sin embargo, han sido varios los científicos que han tratado de determinar el tipo de vida que realmente existe en este lugar. Pero las pruebas no han tenido el peso debido para declarar que sí existe una posibilidad de vida diferente a la del ser humano. De la misma manera, hace poco un científico pudo aprobar la existencia de vida extraterrestre en Marte. A lo que la NASA negó completamente, pues para ellos es totalmente imposible poder afirmar que seres paranormales habitan allí. Después de todo, la ciencia no aprueba lo inexplicable y jamás aprobará aquellos sucesos. Finalmente, en esta fotografía capturada por el Curiosity, se puede ver plenamente un ser de otro mundo. De hecho, los científicos apuntan a volver a capturar más fotografías de la misma criatura, o tal vez más de la misma comunidad. Querido panda, ¿qué opinas del video del día de hoy? Sabes que si fue tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Suscríbete al canal que yo he sido tu panda de la suerte y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.